Dan albergue especial a perritos callejeros en Quintana Roo por Beryl. Fuentes del estado de Quintana Roo informan que uno de los refugios o albergues que hay en ese estado fue habilitado especialmente para refugiar ahí a los lomitos o perros callejeros. De manera inédita, uno de los 642 refugios que hay en el estado fue habilitado para resguardar y proteger a los peluditos que deambulan por Cancún, se indica en una publicación. Como parte de las medidas de prevención ante la eminente llegada del huracán Beryl, la gobernadora Mara Lezama habilitó de manera histórica el primer refugio Pet Friendly, mismo que fue avalado por la Comisión Nacional de Protección Civil, donde se van a albergar tanto a los lomitos como a sus compañeros de vida, agregó. En la publicación no se especifica dónde se ubica exactamente este albergue tan especial. Cabe destacar que el 3 de julio la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció que ante la llegada del huracán Beryl a las costas de Quintana Roo se habilitaron tres refugios temporales para animales domésticos. Dichos albergues estarían en los municipios de Tulum, Otompe Blanco y Felipe Carrillo Puerto.